hola a todos aquí su amigo un tal fran en un nuevo vídeo en el cual veremos la historia de uno de los clásicos más importantes del país el clásico regio montano sobre todo desde los últimos años por el poderío de ambos equipos que va a aclarar que este vídeo no va a ser a favor de alguno u otra escuadra sino que va a ser únicamente para contar los puntos que conocemos de los vídeos pasados es decir la fundación de ambos equipos su historia de la rivalidad en los partidos más importantes y sus estadísticas totales así que sin más que decir espero que disfruten este vídeo y comencemos primero comencemos con el club de fútbol monterrey también apodado como rayados de monterrey este se fundó oficialmente el día 28 de junio del año 1945 en una época en la cual aún se tenía cierta incertidumbre por el conflicto bélico mundial el entonces presidente de la asociación de fútbol del estado de nuevo león es decir ángel f escobedo logró llevar a la ciudad de monterrey la celebración del campeonato nacional de fútbol amateur a pesar de problemas económicos y de que en ese entonces el béisbol era el deporte predilecto de la ciudad de monterrey el torneo se desarrolló de forma exitosa el 25 al 31 de marzo del 45 en el ahora desaparecido estadio de béisbol cuotemoc y famosa la selección estatal de nuevo león llegando a la gran final en calidad de invicto se coronó campeón en la categoría de primera fuerza venciendo dos goles por uno a la selección de jalisco fue este éxito deportivo lo que dio pensar que la ciudad de monterrey podría albergar un equipo de fútbol para la liga mx o la liga mayor así fue como el 24 de abril del 45 ángel f escobedo anunció la creación del primer club región montano de fútbol organizado así como su registro a la liga mx de la temporada 45 46 ahora vamos a contar la historia del otro equipo el de tigres el cual se fundó el día 7 de marzo de 1960 aunque eso sí tenía bastantes cosas a destacar primero este equipo tiene sus orígenes en el club deportivo nuevo león fundado en 1957 y este era conocido por el apodo de jabatos la base de que el equipo se construyó con integrantes del desaparecido deportivo anahuac equipo que recién se había titulado en la liga del norte el 7 de marzo de 1960 los jabatos dejaron de existir tras múltiples problemas económicos que provocaron que el club fuera cedido al patronato de la universidad autónoma de nuevo león donde fue agendado por el este por el señor ernesto romero y acompañado por luis laura este parte pasó llamarse club deportivo universitario nuevo león asociación civil y también adoptó el apodo de tigres porque la universidad tenía a esa mascota además de jugar con el uniforme azul y amarillo como el equipo de fútbol americano durante dos temporadas completas y de dos a nivel parcial esta versión de los tigres se mantuvo en segunda división durante dicho periodo los problemas económicos reaparecieron y afectó muchísimo al desarrollo de esa franquicia debido a esto el presidente ernesto romero decidió revender la franquicia al club deportivo nuevo león esto el 29 de septiembre de 62 y se firmaron los documentos que legalizaron la transacción luego de una serie de acuerdos fusiones transformaciones etcétera el club deportivo oficialmente en la liga mx en la segunda división como club deportivo de la universidad autónoma de nuevo león esto el 9 de julio de 67 eso sí fueron tardados en su primer partido contra el club ciudad madero por cuatro goles a cero hay que dejar algo muy en claro en la etapa de los jabatos este equipo fue sólo del 60 al 62 desde el 67 68 que tigres jugaba en la segunda división jabatos era un equipo activo de la liga mx por lo cual entre comillas no es la misma franquicia ahora vamos a contar la historia de los primeros encuentros de estos dos grandes enemigos el primer en cuanto a la historia se suscitó en la segunda división del fútbol mexicano esto en la temporada cc 59 60 el equipo de los jabatos de nuevo león cambio de nombre para la segunda vuelta y ahora serían conocidos como los tigres en la penúltima fecha del campeonato el 13 de marzo del 60 los rayados de monterrey derrotaron a su rival por 2 a 0 que al apuesto serían sus más grandes enemigos con este resultado monterrey prácticamente se convirtió en campeón de la segunda división y ganó así su boleto para jugar en la primera división y no volver a ver a sus rivales hasta 15 años después en el 74 esto en primera división el cortejo deportivo en la memoria y el tiempo ha sido denominado para algunos como el clásico número cedo debido a que este clásico fue en segunda división más no en la primera división por eso para muchos este partido entre comillas no debería contar el que sí cuenta para muchos sin embargo fue el 13 de julio del 1974 ya que este encuentro si fue hecho en la primera división y este fue un empat partidazo que acabó tres goles a tres ahora bien el partido más importante en la historia de estos equipos tiene que ver muchísimo con algo bastante lamentable para tigres el clásico del descenso si ese partido este quizás es el encuentro más importante de historia de este clásico ya que esto originaría una gran rivalidad que hasta hoy en día se mantiene como una de las más importantes el 24 de marzo del 96 es básicamente el equipo de tigres tenía muchísimos problemas entre ellos el más importante era el descenso y ahora bien este equipo se encontraba en diversas cuestiones de matemáticas pues tenían que ganarle sí o sí al monterrey para tener ciertas esperanzas pero al mismo tiempo tenían que simplemente de hacer que el monarcas morelia que era su rival aquella entonces del descenso perdiera su partido que estaba jugándose al mismo tiempo esto lamentablemente no ocurrió morelia venció en su partido y tigres acabaría perdiendo contra su máximo rival por 2 a 1 y lo peor de todo es que en ese partido se donó una de las canciones más famosas de esa época Laura Pausini, una cantante de origen italiano, cant básicamente sonaba en vez del himno de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nos dejaba claro que el equipo ya había descendido años después el entrenador Víctor Manuel Bocitich que hoy en día se encuentra en Chivas ídolo de la afición de Monterrey y entrenador de tigres durante el descenso declaró que a pesar de ese resultado los tigres ya estaban condenados por descender por la problemática de toda la temporada ahora vamos con las estadísticas totales de los dos equipos cuando se enfrentan contra su máximo rival en total estos se han enfrentado más de 181 veces tigres ha ganado 45 partidos mientras Monterrey lo supera por un solo partido y el resto de partidos han sido 38 empates y bueno ahora vamos con las estadísticas totales de ambos equipos en cuanto a calidad de títulos en total Monterrey tiene 12 títulos en toda su historia 5 de Liga MX, 2 de Copa MX, 4 Conca Champions y 1 de Copa de la Conca Caf ahora su máximo rival posee únicamente un título de diferencia es decir 13 7 de Liga MX, 3 Copa MX, 3 campeón de campeones y eso nos da 13 títulos 7 de Liga MX, 3 de Copa MX, 3 de Copa MX, 4 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 de Copa MX